Ya crucé también la ciudad de Canelones, ya he tomado la ruta 5 En unos 35, 36 kilómetros estaré en la ciudad de Montevideo Es un poquito más de las 5 de la tarde, creo que queda un poquito menos de una hora de luz Ha sido un día magnífico No me fui muy lejos, además aproveché solo la tarde, pero les oí franco Disfruté mucho volando mi dron Y espero en cuanto me resulte posible compartir imágenes con ustedes Estuve en Santa Lucía Y tengo algunas tomas en video Y tengo muchas fotografías Estamos a fines del otoño Pero ni siquiera se notó la caída de la temperatura Una tarde realmente magnífica Les digo hasta mi próxima nota Chau chau